Slade, busca el tiro, no hay, soltó para Hamilton, cambió para Cabot, ¡uh! Tapa fenomenal, fantástica de Nelson, la va a hundir, doble para Bohemios, notable Nelson. Aparte lo tapa, lo demoraliza y no solo eso, fíjate cómo llega por atrás con mano izquierda, gran fundamento defensivo, y después se va camino para hundirla, una jugada completita de Jalín Nelson para que ahora Bohemios genere esta reacción y pase adelante.